Mi nombre es Eloy Nediloné, yo soy una de las zapadas por Luntravel, porque nosotros pagamos un tour de 3.500 dólares en Santo Domingo, en Nicue, diferentes. A veces hacía reuniones de Zoom y ni hablaba. Éramos cinco personas. ¿De Cotuí? Sí, nos metí. Ya depositamos la querella en contra de Luntravel y su propietaria, la señora Catherine Villa. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Una vez más a este su canal de noticias, así en fuego, a fuego, NED. Un grupo de personas que fueron estafados en todo el territorio nacional, interpusieron una demanda en contra de la agencia de viajes Luntravel, la cual les cobró miles de dólares a cada uno de los demandantes, con el fin de realizar un viaje con destino al continente europeo, viaje el cual nunca se realizó, ya que se trataba de una estafa. Escuchemos. No, es igual que ellos, también iba para un tour y nos estafaron. ¿Con cuándo? Para aclararles que somos más de 500. ¿En el caso suyo, con cuándo nos estafaron? Entre 300 y pico y 500. Lo que pasa es que las querellas están divididas por provincias. Sí. En Santo Domingo, en Nicue, hay diferentes. Mi nombre es Eloy Nediloné, yo soy una de las estafadas por los traves. Nosotros pagamos un tour de 3.500 dólares, más 21.000 pesos por la lesión de la visa. Una semana antes de ir para el tour para Europa, no lo cancelaron. Fui muy estafado. 2.000 dólares. El primer avance fue el 22 de agosto del año 2022. Nos tenían varios grupos mensuales. Ella hacía viajes para diferentes países, donde nos vendía un sueño. Y a veces hacía reuniones de Zoom y ni hablaba. Las 5 personas de 3.600 dólares. ¿Por cada uno? No, por todo. ¿Hacia dónde fue el viaje? Nosotros estábamos pagando porque ese tour de nosotras era para el 2024. Entonces, cuando se destapa, 19 de junio, que se destapa el problema, entonces ya todos queremos nosotros. ¿Para dónde la que iban? Para Europa. Hubiéramos 5 personas. ¿Ya construí? Sí, nos metimos en el paquete por la comodidad que había de pago. Pero cuando nosotros fuimos a la oficina y hablamos con ella, ya el problema estaba. Porque según nos cuentan, el problema está desde noviembre del año pasado. Que comenzaron a cancelar unos tours de Dubai. Pero nosotros no lo sabíamos y a pesar de eso, ella como quiera nos metió en los paquetes. Día de hoy, en unos breves minutos, ya depositamos la querella en contra de Luntravel y su propietaria, la señora Catherine Villa. Esto es una querella, como toda la sociedad dominicana sabe, de unos estafados, ya que estas personas, a través de sus empresas, vendían un paquete de tour y no se completaban. Lo cancelaban días antes. Eran tours que eran a Europa y a diferentes partes del mundo. ¿Qué sucede? Ya la Fiscalía no la recibió en un acto responsable. Ahora ya va a proceder a la indagatoria, a la investigación, para posteriormente solicitar orden de arresto en contra de esto. ¿Cuántas personas más o menos estafadas? Aproximadamente, estafados son ciento y tantos, pero que yo represento son casi setenta. ¿Cuál era el modo operándico? El modo operándico era que ella, a través de depósito, le hacían esos depósitos a sus cuentas, a través de redes sociales, que ella vendía unos paquetes de tour. Pero se mantenía en una supuesta constante de comunicación, pero a semanas y días antes no se completaba el tour y no devolvía la totalidad, ni siquiera un treinta por ciento de los montos entregados. Nosotros representamos también alrededor de cuarenta y siete, cuarenta y ocho viajeros víctimas de esta agencia de viajes. Y si realmente, ya que pusimos ya querellas, dos querellas, en cuanto a ese tema en contra de la señora Cater. ¿Usted dice que en los próximos días se integrarán más personas? Sí, en los próximos días también se van, se están integrando ya otras personas, otros viajeros, para hacer lo mismo. ¿Tengo otro? ¿No? No, casi igual que el colega, ciento y pico de mil dólares. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de toda esta historia y de todo el dinero que le robaron a estas personas? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, Haciendo Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. ¡Gracias!